Hola que tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula, les comento que tras el éxito de su canción con Bizarrap, la cantante barranquillera Shakira estaría preparando su nueva colaboración musical, esta vez con el músico colombiano Manuel Turizo. Shakira y el productor argentino Bizarrap batieron récords con su sección número 53, tema que en poco más de 24 horas logró casi 64 millones de reproducciones en YouTube, superando a Despacito en el 2017 de Luis Fonsi, que alcanzó casi 25 millones en apenas 12 horas. El primer millón de la sección número 53 se alcanzó en apenas 8 minutos. En estos momentos la canción sigue siendo tendencia número uno en música en YouTube y en este corto periodo de tiempo ha conseguido 5.5 millones de me gusta y registra más de 325 mil comentarios. Tras lograr este éxito la barranquillera parece estar lista para sacar un nuevo sencillo, esta vez en compañía del colombiano Manuel Turizo. La filtración se hizo por medio de la cuenta de Dímelo King, la plataforma que lidera el movimiento del género urbano en Colombia con talentos emergentes. En el fragmento filtrado se escucha a Shakira decir, hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué, quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía. Se dice por redes sociales que el lanzamiento está presupuestado para inicios del próximo mes de marzo. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.